Brasil está siendo injustamente denigrado por su política de aprobación de agrotóxicos. Esa fue la postura de la ministra de Agricultura brasileña, Teresa Cristina, quien negó el martes que su país ponga veneno en el plato de comida. Además, rebatió los alegatos de que el gobierno de Jair Bolsonaro relajó el control de esas sustancias con una nueva clasificación toxicológica. Brasil tiene reglas muy firmes. De hecho, Brasil es el único país del mundo que tiene una ley para aprobar un nuevo pesticida. Un nuevo registro tiene que ser menos tóxico que aquellos que ya están en uso en el mercado. La controversia sobre los agrotóxicos volvió al centro del debate cuando se supo que hubo 262 nuevos registros en siete meses, desde que Bolsonaro llegó al poder. La ministra afirmó que la mayoría de esos productos entrarían en la categoría de genéricos y que solo los siete son nuevos en sus principios activos. Entre ellos está el sufoxaflor, que ha sido cuestionado en muchos países por su impacto en las colonias de abejas. Tiene pesticidas que son usados en Europa y aquí no, porque no hay más uso para esos pesticidas allá. Nosotros tenemos una cultura diferente, climas diferentes y Brasil no usa nada que no deba ser usado. Bolsonaro también ha cuestionado las alarmantes cifras del aumento de deforestación en la Amazonía, divulgadas por el Estatal Instituto de Investigaciones Espaciales, cuyo director fue destituido el viernes.